Seguro y ya pensando en el 14 de junio, así que seguimos trabajando y aportando nuestro trabajo a la comunidad de Matilda. Se había hablado oportunamente que se iban a presentar algunos recursos porque había votos que estaban o anulados o de dudosa situación y finalmente el escritura definitivo, le digo una ventaja que tenemos en términos más amplia a usted todavía. Vos sé que no lo tengo esa, pero a ver, no había votos impugnados, esto lo estoy hablando con vos por primera vez, no había votos impugnados, no había votos recurridos, si había votos en blanco, que si son en blanco son en blanco para los tres, para Carlos Bertossi, para Diego Furnelli, para Oscar Gastúe y si había votos nulos y nulos yo en ese momento, después fui a abrir con los fiscales que yo tenía en las mesas y bueno, de la charla que salió con los fiscales que tenía en las mesas, había boletas que estaban rayadas, pero si estaban rayadas para uno, estaban rayadas para los tres, rayadas me refiero, viste, cruzadas y había otro que, una leyenda que decían los tres candidatos, ninguno de los tres me gusta, que si no sirve para uno, no sirve para ninguno para los tres y por eso te vuelvo a repetir, pero no había votos impugnados y no había votos recurridos, por eso yo en ningún momento hablé, se que hubo un comentario, pero de ahí no pasó, no prospero, no prospero. Que bueno que haya ganado los comicios en Diego, porque tuvo muy poco tiempo para trabajar usted doctor. Y un año y cuatro meses hasta los comicios en abril, es muy poco tiempo, tiempo. No obstante eso, yo creo que se hicieron muchas cosas en Matilde y seguramente se van a hacer mucho más. La gestión empezó allá en diciembre de 2013 y no hemos parado de trabajar. Y la idea es seguir trabajando para la prosperidad del matildense. Bien. Bueno, pautas claras del trabajo tienen que ver con una ambulancia que termina. Una ambulancia, la venimos pidiendo ya hace un año y pico. A gritos. A gritos. El tema es que nosotros tenemos una ambulancia, pero ya es una unidad vieja, una unidad de traslado. Y bueno, pedíamos una ambulancia y bueno, ahora nos llegó la ambulancia, ya la tenemos en Matilde, con tubo de oxígeno, con nebulizador, una ambulancia bien equipada. Y bueno, para nosotros es un logro. ¿Tenían la ambulancia ustedes? Teníamos una con una unidad de traslado. Y una unidad vieja, es decir, que le hacía falta un montón de cosas. Inclusive ahora se nos rompió la caja de cambio. Así que una unidad bastante desactualizada para estos tiempos. Y uno dice, por ahí a lo mejor no se necesita la ambulancia. Yo te puedo garantizar que se necesita. No hace mucho tiempo, mira, tengo varias anécdotas. No hace mucho tiempo estaban los camioneros dejando productos ahí en el molino y uno de los camioneros se descompuso. Decí que bueno, justo a la tarde estaba el médico, el médico pediatra generalista, que va por la tarde. Bueno, ese también es un aporte que hace la comuna al Sanco. Lo paga la comuna. Y bueno, se descompuso este hombre y lo tuvimos que llevar a Santo Tomé. Le bajó la presión, aparentemente estuvo por las horas ahí que estuvo esperando. Bueno, un pre-infarto y hubo que llevarlo. Bueno, justo estaba la enfermera en el Sanco y lo acompañó la enfermera. Le hizo las primeras atenciones del médico que estaba en el Sanco. Y bueno, salió con el hombre este. O sea, que hay un montón de casos que yo veo, bueno, que es necesaria la ambulancia. ¿La ambulancia va a depender de la comuna o depende del Sanco? A ver, depende de la comuna porque todos los gastos lo afronta la comuna. Lo absorbe la comuna. Lo absorbe. Tenemos dos choferes que vamos a volver a hacer el curso de primeros auxilios, ya hicieron. Y bueno, todos los gastos dependen de la comuna. El combustible, el seguro y demás. Los choferes, las horas que demandan el estar arriba de la ambulancia también los paga la comuna. ¿Y antes de esto, digo, cuando no había ambulancia? Y era llamar, pedir y bueno, esperar que llegue una ambulancia. Y si no, bueno, algún vecino que a lo mejor, bueno, la buena predisposición de poner la camioneta, poner el auto y bueno, así se manejaba. Claro. Pero hoy, digamos, el chofer lo va a tener que solventar la comuna. Lo solventa la comuna. Lo solventa la comuna. De hecho, ya lo viene solventando con la otra unidad. ¿Son dos choferes? Dos choferes. Los viene solventando la comuna. Son personal que trabaja en la comuna y bueno, cuando es requerido para manejar la ambulancia. Hace como hora sexta. Claro, así es. Bueno, que bueno que la ambulancia siga en buenas condiciones. Sí, sí, muy buenas condiciones, así que bueno, estamos contentos por haber recibido la ambulancia, ¿no? Claro. Me imagino que feliz, ¿no? Porque estas son caricias después de tantas, de algunos sabores amargos, algunos tragos dulces. Algunos tragos dulces, sí. A ver, yo creo que es necesario y veo yo que a diario la requiere la gente. Y como te decía anteriormente, tengo un montón de, por ahí me llaman el sábado a la noche que la precisan porque está golpeado el chico y hemos venido para acá y de acá al Suchón y de acá lo hemos llevado al hospital de niños, a lo mejor una quebradura de clavícula. O sea, que es necesario. Y si vos te pones a esperar, tenemos acá San Carlos Sur, que bueno, 15 kilómetros y por ahí la ambulancia está ocupada. Y si no tenemos que esperar de coronda y a lo mejor, viste, está ocupada también la ambulancia. Y bueno, por eso estamos medio ahí en el medio que... y hace falta una ambulancia.